Muy bien, estamos ya pronto a empezar esta sesión del curso estadística para la investigación usando SPSS. Vamos a esperar un minuto más al resto de compañeros mientras comparto mi pantalla. Muy bien, entonces una vez más, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del curso estadística para la investigación usando SPSS. Bueno, espero que ya todos tengan instalado el programa, no tengan ninguna dificultad al respecto. Entonces, una vez que hayamos logrado ingresar al SPSS, en estos minutos, por favor, observen mi pantalla un ratito y luego vamos a dejar actividades para que ustedes puedan desarrollar. ¿Listo? Muy bien, entonces, estamos dentro de pantalla del SPSS. El SPSS es un programa orientado esencialmente al manejo estadístico, al manejo de datos. Tiene múltiples bondades en cuanto a sus características y la evolución de diferentes versiones a lo largo de los últimos años ha permitido, digamos, complementar las características que en esencia, digamos, identifican a este software, ¿no? El programa, el SPSS, es un software muy amigable, bastante fácil de manipular. Lo interesante aquí es que los encargados, es decir, los investigadores que tengan necesidad de hacer uso del programa puedan conocer cuáles son, digamos, en principio los procedimientos correctos para realizar algún reporte, algún cálculo estadístico. En la estadística para su estudio, nosotros conocemos claramente que tiene dos grandes partes, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, en ese sentido, el programa, el software, trabajar, trabaja ambos enfoques, ¿no? La estadística descriptiva, estadística histórica y la estadística inferencial, que tiene que ver, digamos, con realizar pronósticos basado en manejo de datos. Bueno, lo vamos a ir viendo conforme avancemos en las siguientes sesiones. Pero entonces, entrando de lleno al uso del programa, tendremos que decir que esencialmente nos encontramos con una hoja donde nosotros podemos registrar diferentes casos. En el programa, las filas se denominan casos. Es decir, sería cada uno de los sujetos que están en estudio. Y las columnas, que por defecto se denominan bar, son las encargadas de almacenar la información que nosotros necesitemos de un sujeto en estudio, de un elemento en estudio. Entonces, las filas son los casos y las columnas son las variables o características de interés. Como en cualquier programa, tenemos la barra de título donde nos indica el nombre del archivo que actualmente, en el caso que estamos trabajando, pues no tiene título. Se puede notar que dice sin título. Porque es un archivo que acabamos de crear. Luego tenemos una cinta que es la barra de menú, donde podemos encontrar diferentes opciones. De las clásicas, seguramente ustedes conocen esto de archivo, nuevo, abrir. Igual vamos a revisarlo en un momento. Y bueno, tenemos diferentes opciones clásicas, digamos, que se encuentran en el menú o en la opción archivo. Y lo propio, en cada menú tenemos diferentes opciones. Algunas necesitan activarse previamente, en el caso de editar, por ejemplo, noten que algunas están desactivadas. Y bueno, así, para todas las demás opciones del menú. Luego tenemos una cinta, que son las cintas de opciones o las barras de herramientas. Que un poco es como que el resumen de las opciones más importantes del menú. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, a ver, no sé si todos podemos ahora sí, digamos, registrar los siguientes casos. Vamos a ubicarnos en la vista, por cierto, en la parte inferior, existen dos vistas que no podemos dejar por alto, sino que son dos vistas muy importantes para tener, digamos, cuidado en el registro correcto de los datos. Ahora les voy a explicar el detalle cómo deben de trabajar esencialmente, pero nos ubicamos por ahora en la vista de datos. Vista datos. ¿Sí? Asegúrense de estar en vista datos. Le damos clic allí en la parte inferior izquierda. Vista datos. Y comenzamos a hacer el ingreso de los siguientes casos. ¿Listo? Cualquier consulta me la hacen conocer a través del chat. Voy a estar revisando con alguna frecuencia el chat para poder absorber algunas dudas que tuviesen en esta primera parte de nuestra sesión del curso Estadística para la Investigación con SPSS. Bueno, entonces, les decía que estando en vista datos, nosotros vamos a registrar algunos casos. Por ejemplo, queremos registrar edades. ¿Listo? Entonces voy a registrar algunas edades. Ustedes pueden hacer lo propio. Voy a dictar, por si acaso, son las siguientes edades, ¿sí? 23, 34, 21, 34, 23. Además, 45, 38, 34 otra vez, 21 y 34. Entonces, tenemos 10 registros, 10 casos, que serían como 10 alumnos, 10 personas, a las cuales les hemos preguntado sobre su edad. En la siguiente columna vamos a registrar los pesos de estas personas. Entonces, igual, voy a editarles, ¿sí? Entonces, para simplificarnos, vamos a poner pesos redondos. Digamos, 60, 75, 65, 72, 66, 78, 79, 82, 69, y, finalmente, 70. Bueno, entonces hemos registrado edades y pesos. Lo primero que nos interesaría es que, por ejemplo, para la visualización de las edades, nos gustaría que en principio el nombre de la columna sea justamente edad. Observen que en este momento el nombre que tiene la columna es bar. Bar 001 y la segunda es bar 002. Entonces, para cambiar ello, debo de pasarme a la vista de variables. Estando en vista de variables, en la primera fila aparece la primera variable que estoy trabajando, es decir, almacenando. Y la configuración por defecto que el programa ha generado. Luego vamos a regresar sobre estas opciones. Pero por lo pronto la primera dice nombre. Entonces, allí le voy a cambiar y le voy a poner edad. Ustedes hagan lo propio, edad. En la segunda fila correspondería a la segunda variable, que como hemos indicado sería el peso. En el caso de edad, desearíamos que no tenga decimales. Entonces, justo a la altura de decimales, por defecto aparece dos decimales. Y con esta cinta voy a desplazarme hacia abajo para dejarlo en cero decimales. Entonces, luego pasó a vista de datos. Y en vista de datos puedo notar que la edad ya no tiene decimales. La visualización de la edad. Peso sí. Vamos a dejarlo con decimales, a pesar de que hemos registrado números enteros, digamos. Pero no quita que nosotros, evidentemente en el caso de pesos, podríamos tener pesos al tipo 72.80, por ejemplo. Pero por ahora hemos registrado así en cero, cero. Entonces, lo dejamos como está. O sea, sí nos conviene que en el caso de peso tenga dos decimales. Y si por alguna razón quisiéramos tener un detalle más preciso, entonces podríamos ponerle tres decimales. Lo voy a poner aquí, tres decimales. Entonces, observen en la variable, o ya han visto datos, que nos aparece la variable peso con tres decimales. A ver, hay una pregunta. ¿Por qué inicia en vista de datos en vez de vista de variables? Correcto, es una buena pregunta. Estábamos, como les decía, en la introducción todavía del entorno del programa. ¿Sí? En realidad es muy buena la observación porque nosotros tenemos que decir que lo primero que tendríamos que hacer para un registro correcto de un conjunto de datos es configurar las variables que queremos almacenar. ¿Listo? Eso es correcto. Pero digamos que en esta primera etapa de la sesión de hoy, estamos en la introducción general para que, digamos, conozcan un poquito cómo es el comportamiento y luego ya vamos discerniendo, digamos, el detalle de cómo es el procedimiento, digamos, ideal. Porque luego les voy a explicar qué situaciones podrían encontrarse si es que hacen lo contrario. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita, registrar primero los casos y luego de ir registrando los casos nos estamos pasando a la vista variables. ¿Ya? Bien, bueno, buena observación. Bueno, entonces aquí estamos, seguimos, edad, peso. Imaginen que además quiero registrar la ciudad de nacimiento o lugar de nacimiento de esta persona. Recuerden que cada una de estas filas son, en este caso, personas. ¿Sí? Estamos simulando que son personas. ¿No? Entonces quiero almacenar su lugar de nacimiento. Bueno, entonces ahora voy a aprovechar para primero escribir la variable, es decir, el nombre aquí. En lugar que aparezca var, quisiera que ya aparezca lugar de nacimiento. Entonces voy a la vista variables. Y entonces le corresponde a la tercera variable. Y aquí vamos a escribir lugar de nacimiento. Miren, si escriben completo, como generalmente esperaríamos escribir con espacios incluidos, el programa. Cuando yo pongo espacios en blanco, en el nombre de la variable, me sale un error. Que dice, ¿no? El nombre de la variable contiene un carácter no permitido. Es decir, lugar, espacio, D. El espacio es un carácter no permitido en el nombre de las variables. ¿Ya? Entonces, ¿qué generalmente se recomienda? Porque yo siempre quiero escribir el nombre de la variable lugar de nacimiento. Entonces puedo hacer esto, subguión. Entonces, lugar, espacio, es decir, subguión, nacimiento. O si deseo, puedo abreviar, ¿no? Así como está aquí, lugar, nac, de nacimiento. Y si quiero abreviar más, bueno, entonces, look, nac. Si deseo abreviar más, podría poner luna. Si quiero seguir abreviando, podría poner en tal caso solo ln, lugar de nacimiento. Pero luego les voy a decir, ¿por qué, digamos, tendríamos que tener cierto cuidado en poner en nombres de las variables estas iniciales, digamos, porque nosotros como investigadores y, digamos, dueños del diccionario de datos, sabríamos de qué se trata, ¿no? Pero si por algún motivo compartimos este conjunto de datos con otros investigadores, probablemente no sepan con precisión a qué se refiere el n. Por lo que habría que tener algún cuidado para el registro de esos casos. ¿Listo? A ver, si son letras, se puede elegir otro tipo. Ah, bueno, en el tipo, claro, claro, sí, justamente a eso íbamos. Entonces, pero lo que estoy en este momento explicando es que el nombre, el nombre, el nombre de la variable no debo de tener espacios en blanco, ¿ya? Bueno, entonces, por lo pronto le voy a poner lugar nac o nací, digamos. Nací, ya, lugar de nacimiento. Entonces, el tipo, es muy importante determinarlo que sea, en este caso, por defecto es numérico. Miren que yo he puesto lugar de nacimiento y automáticamente aquí, en tipo, ha puesto numérico. Entonces, ¿qué está ocurriendo, no? Que cuando yo ingrese aquí a la vista datos, ¿no? Tengo una variable que dice lugar de nacimiento. Entonces, yo podría escribir, por ejemplo, ¿no? Arequipa, que es la ciudad desde donde estoy transmitiendo, y simplemente no llega a registrar el valor. ¿Por qué no registra? Entonces, ese podría ser un error que el investigador, o que la persona que está encargada de registrar los casos, digamos, se enfrente, ¿no? Digo, pero ¿por qué me ocurre si estoy escribiendo y me está borrando el valor? Entonces, la respuesta es muy sencilla. En vista de datos, perdón, en vista de variables, debo de indicarle al programa que en la variable lugar de nacimiento voy a registrar textos. Entonces, cuando doy clic sobre este botón de tres puntitos, debo elegir la opción cadena. Miren que hay varias opciones. Voy a elegir cadena. Y voy a aprovechar, miren, aquí en anchura, voy a poner cinco. Entonces, cadena cinco, ¿sí? Entonces, voy acá al lugar de nacimiento. Y en principio, ahora sí me debe permitir escribir textos. Miren, la capital del Perú, Lima. Cusco, una de las maravillas del mundo. Y Arequipa. Quiero escribir Arequipa y no me permite. ¿Por qué no me permite? ¿Quién me dice? Pues la anchura. ¿Por qué no me permite? Correcto. Por la anchura. Hemos puesto en la anchura cinco decimales. O perdón, en la anchura cinco. Entonces, en vista de variables, la anchura determina la cantidad de caracteres que el o la variable va a permitir registrar. Es decir, en ocasiones, si nosotros necesitamos controlar esa cantidad para limitarla, por ejemplo, en el caso de los códigos, o en el caso del documento de identidad, para que tenga solamente una cantidad de caracteres y no escriban más, ¿no? Pero en el caso de lugar de nacimiento, ciudades, bueno, podríamos ampliarla de repente, sin mayor problema, de repente hasta 15, ¿no? Siempre que ya se conozca previamente que el nombre más grande de las ciudades que se vayan a almacenar tengan una cantidad dentro de ese margen, ¿no? Entonces, aquí ahora sí voy a poder escribir Arequipa, ¿verdad? Arequipa. Entonces, lleno rápidamente otra vez los datos. Estoy llenando con, bueno, Lima, Cusco, Arequipa, Lima, Lima, tres veces Arequipa, y luego Cusco, y otra vez Arequipa. Entonces, esas serían las ciudades de nacimiento de estas personas. Muy bien. Ahora, tengo 10 casos con la súper técnica de copiar y pegar. Los voy a transformar en 20 casos. ¿Listo? Bueno, ustedes saben esta técnica, ¿no es cierto? Seleccionamos, Control-C, y luego pegar, Control-V. Así tenemos 20 casos. Correcto. Entonces, en la barra de menú voy a hacer un primer reporte de las edades. Y a ver, ustedes van a hacer también lo propio, van a decir si les salen la misma, los mismos datos. ¿Ya? Entonces, me voy al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, y sobre la opción Descriptivos, le doy clic. Entonces, observen que en el caso del SPSS, tiene un comportamiento muy sencillo para la configuración de un reporte. En el lado izquierdo, aparecen las variables disponibles. En este caso, edad y peso. Porque este resumen descriptivo es exclusivo para variables cuantitativas. Edad y peso son dos variables cuantitativas, numéricas. Lugar de nacimiento es una variable cualitativa, por lo que no aparece aquí en esta lista. Bueno, proponemos entonces el hijo edad con esta flechita, observen en el centro, previa selección, es decir, hacerle clic a la variable de mi interés, en este caso edad, y luego lo paso sobre esta flechita. Por cierto, si cometí un error, lo regreso. Ahora puede haber una forma más sencilla, diría yo, que es la siguiente. Se ubican en edad, y le hacen doble clic. Así pasa directamente lo propio. Estando en variables, le hacen doble clic y lo retiran. ¿Listo? Es un procedimiento sencillo. Entonces, una vez que he elegido en la lista de variables, la variable edad, por lo pronto voy a aceptar. automáticamente debería observarse la ventana de resultados. Están viendo, ¿cierto? La variable, la ventana de resultados. Correcto, gracias. Entonces, en la ventana de resultados, me dice lo siguiente. La variable edad tiene 20 datos, 20 casos, n es 20, la cantidad de datos. Mínimo es 21, máximo es 45, y el promedio es 30.70. Y la desviación estándar, 8.001. ¿Listo? Entonces, todos tendrían que tener esa misma, esos mismos resultados. Entonces, ahora quiero ver si es que han captado fácil esta parte, y quiero que me digan cuál es el promedio de los pesos. ¿Sí? A ver, calculen ustedes. Indíquenme el promedio de los pesos. ¿Sí? 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 A ver, me están diciendo que es 71.6. A ver, vamos a comprobar si es que todos tienen las mismas respuestas. pero no me han respondido todos. 7.60. Esa es otra respuesta. Ah, 71.60. Ya, a ver. Entonces, a ver, si es que tenemos estos mismos pesos, que sería lo ideal, entonces vamos a analizar descriptivos, retiramos edad y pasamos peso. Aceptamos. y tenemos otro cuadro, ¿no? Un segundo cuadro de reporte. En este caso nos habla de la variable peso, lo propio, mínimo, máximo y el promedio, 71.60. Es correcto. 71.60. Muy bien. Muy bien. Entonces, no tenemos mayor dificultad en cuanto a el, en principio, el registro de los casos y luego el reporte básico de los mismos, ¿no? Ahora, nosotros queremos hacer un reporte de lugar de nacimiento. para ello, el reporte para las variables cualitativas se dan a través de las frecuencias. Entonces, aquí observen, analizar descriptivos, frecuencias. El comportamiento de la configuración es similar en todos los casos. En el lado izquierdo nos aparecen las variables. En este caso me aparecen tres variables. Edad, peso y lugar de nacimiento. Vamos a elegir, claro está, lugar de nacimiento. Un primer elemento a observar es el tema de la figura que identifica cada una de las variables. Miren, edad y peso tiene una figura que es por la variable cuantitativa. Es como una reglita, una regla, una medición. Y la variable cualitativa que es lugar de nacimiento dado que le hemos puesto cadena aparece como una especie de unos puntitos y una letra A. Rojo y azul y la letra A que identifica que es una variable de cadena. ¿Listo? Entonces, elijo lugar de nacimiento y paso hacia la zona que dice variables. Aceptamos y en la ventana de resultados me salen dos cuadritos. El primero dice estadísticos la variable lugar nacimiento que es el nombre que le puse. No sé si ustedes pusieron el mismo probablemente han puesto más grande o más pequeño el nombre pero les aparece ahí el nombre. Lo propio del nombre se repite en el siguiente cuadro que es ya la tabla de frecuencias. Dice el lugar nacimiento y tenemos Arequipa 10 es decir la frecuencia 10 veces Arequipa Cusco 4 veces y Lima 6 veces. En total son 20 casos. Bueno y aparecen los respectivos porcentajes ¿no? Y los porcentajes acumulados también. Aún no estamos en la interpretación así es que vamos a luego este tener la interpretación correcta y amplia a ver voy a volver a compartir ya ahí están viendo si no voy a volver a hacer el reporte correcto gracias entonces les decía que aún no estamos en la etapa de interpretación que la vamos a ver evidentemente posteriormente ahora estamos solamente en el proceso un poco más mecánico digamos y la el conocimiento general del programa ya entonces en principio luego de registrar los casos de las variables cuantitativas tendremos que ya tener una idea clara de que los reportes para las variables cuantitativas son reportes descriptivos es decir lo vamos a realizar generalmente a través de esta opción descriptivos y las variables cualitativas variables de texto su reporte generalmente son las frecuencias o sea que lo haremos aquí en frecuencias ahora si ustedes son observadores como me voy dando cuenta ustedes se preguntarán un momentito ¿cómo es que cuando yo voy a descriptivos no me aparece el lugar de nacimiento y cuando voy a frecuencias me aparecen todas las variables incluido edad peso y lugar de nacimiento bueno esto es muy fácil entender porque en principio les decía que no tiene sentido realizar un reporte descriptivo es decir calcular el promedio y la desviación típica por ejemplo del lugar de nacimiento no es un reporte válido y además no es un reporte digamos que tenga este en principio validez y tampoco interés lo que ocurre es que a veces cuando no conocemos a profundidad el manejo estadístico y el programa a veces nos frustramos porque no sale digamos aquí la en este caso variable lugar de nacimiento pero no debería salir está bien no debería salir porque no tiene sentido calcular como les digo el promedio de los lugares de nacimiento pero imagino que si tiene sentido es calcular las frecuencias de variables cuantitativas ya miren solo para que se den cuenta en principio que ocurriría si yo quiero calcular una tabla de frecuencias de una variable cuantitativa por ejemplo peso voy a pasar peso es decir voy a elegir la variable peso aceptamos y tenemos una tabla relativamente que pudiera tener tener algún sentido pudiera tener algún sentido porque bueno son pocos valores en realidad si son pocos valores los que tenemos aquí pero miren aprovecho de explicarles que en el caso del SPSS trae algunos archivos de ejemplo que los podemos encontrar los podemos encontrar en archivo abrir datos entonces allí tenemos que buscar el disco C debería estar dentro de program files 86 o por lo menos program files o archivos de programa allí va a depender de cada máquina si no sé si tengan archivos de programa ingresan ahí archivos de programa o program files y luego buscan la carpeta IBM IBM es la empresa propietaria ahora del programa SPSS a partir de la versión 18 en realidad porque antes SPSS era independiente de IBM ya pero a partir de la 18 se trabaja con y bueno IBM es propietaria de SPSS ya incluso IBM intentó cambiarle el nombre a SPSS no sé si ustedes en algún momento escucharon hablar del programa PASP PASW 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 pero bueno como en el mercado ya las personas conocían el software como SPSS y bueno ustedes deben de conocer que cambiar el nombre de una marca no es una tarea sencilla entonces IBM diría yo de manera inteligente retomó el nombre SPSS a partir de la versión 19 entonces a partir de ahí comenzó a sacar versiones diferentes ¿no? SPS 20 SPS 21 22 con la que yo estoy haciendo ahorita el trabajo algunos de ustedes también tienen creo la 22 probablemente tengan también la versión 23 tendrán el mismo comportamiento si tienen la versión 24 lo propio el mismo comportamiento incluso en la versión 25 y 26 también ¿no? el mismo comportamiento ¿listo? es más yo tengo la suerte de conocer el SPSS desde la versión 10 y muchas de las cosas que hacía en la versión 10 las puedo hacer ahora sin ningún problema en la versión 19 o la versión 22 o las posteriores entonces programa files IBM SPSS Statistics 22 luego buscan la carpeta samples samples si por ahora ven la instalación han pedido varios idiomas aquí podría aparecerles varios idiomas yo voy a elegir español Spanish pero aún así tengo que poner aquí en nombre de archivo employ data employ data no sé si están viendo eso entonces yo he elegido employ data abrir no sé si ustedes también tienen ya ese archivo confírmenme por el chat por favor si tienen este archivo employ data employ data sí es muy importante saber en qué disco han instalado tiene que poner file 86 o archivos DP es que depende de cada máquina como tengan instalado ya entonces creo que este tienen espero que tengan todos el el archivo así está en la carpeta D también o sea igual ingresa a la carpeta D y ahí debería encontrar un archivo o program files o archivos de programa o de repente directamente en el denomás IBM o si no a ver voy a intentar enviarles por el chat el archivo mientras lo encuentran después espero que pueda pasar por aquí o si no a ver entraron avísenme por favor que está un poco difícil pasarlo pero no imposible vamos a seguir intentando a ver voy a ponerlo aquí disco de ya lo envié ya lo envié por el chat no a ver 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 Bueno, entonces, creo que ahora sí, ¿no? Entonces, revisemos esta data, ¿sí? Este archivo, EmployData. Correcto, entonces, creo que a todos lo tienen. Entonces, miren, este archivo, que es un archivo, como les decía, de ejemplo del SPSS, en principio, miren, es un archivo que contiene muchos casitos. En total, 474 casos. Para ubicarme al final, presiono Control, flechita hacia abajo. Claro, si es que no quieren hacer simultáneamente, uno por uno, el teclado hacia abajo, ¿no? Mejor es Control, flechita hacia abajo. Y Control, flechita hacia arriba, me ubico otra vez al principio. Ah, correcto. A ver, vamos a ver si es que nuevamente podemos compartirlo. Entonces, estaba yo abriendo o trabajando, EmployData, ¿no? Aquí está. EmployData, ¿sí? Ahora lo ven, ¿sí, no? Correcto, muy bien, gracias. Entonces, les decía que este archivo, EmployData, o Datas Empleados, tiene, como ustedes también lo están viendo seguro, una cantidad significativa de casos. Control, flechita hacia abajo, me ubico en el último caso. En este momento tengo el registro 474. Control, flechita hacia arriba, regreso hacia el primer caso. Esto es en Vista Datos. En Vista Variables, rápidamente identifico que tengo 10, 10 qué, ¿qué se llamarían estos? 10 qué, a ver si están atentos. 10 qué. A ver, voy a ver qué me dicen. Ajá, 10 casos. Es correcto. 10 casos. Entonces, una cosa son los registros, que se llaman casos. Y por otro lado están las variables. Tenemos 10 variables. Ahora, una vez más, si están atentos, ¿Para qué hemos venido a este archivo? Para explicarles qué cosa. ¿De qué estábamos hablando? Acuérdense que todo partió de cuando estábamos hablando de esta variable peso. Otro tipo de datos. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Era por esto, miren. Analizar descriptivos, frecuencias. Habíamos mencionado que en el caso de frecuencias, aparecen todas las variables. ¿No? Y por ejemplo, si yo deseo mostrar una tabla de frecuencias del salario, acuérdense que aquí tenemos 474 casos. Entonces, voy a pasar salario. Voy a aceptar. Y miren la tabla de frecuencias que me genera. Es decir, el programa es obediente. El programa realiza lo que yo le indico. Le he indicado que me genera una tabla de frecuencias de la variable salario. Y la ha generado. Pero dado que en total son 474 casos, me está generando una tabla con prácticamente 474 casos. En realidad, no 474, porque miren que, por ejemplo, 19,650 se repite 6 veces. Y así, hay varios que se repiten más de una vez. Y lo que hace la tabla de frecuencias es contabilizar cuántas veces se repiten, ¿no? Por ejemplo, el sueldo de 15,750 se repite una sola vez. 15,900 una sola vez. 16,203 veces. Bueno, y así, ¿no? Pero como son tan diferentes los sueldos, me sale una tabla gigante, ¿no? Entonces, si por A o B, ¿no? Imaginen, por eso les digo, la importancia de conocer la forma, en principio, de representación de los datos, la forma correcta, digo, ¿no? Porque nos podrían decir, ¿sabe qué? Genéreme una tabla de la variable, una tabla de frecuencias de la variable salario. Por ejemplo, ¿no? O ustedes, más o menos, se imaginen su propio conjunto de datos, ¿no? Ustedes, estoy seguro, tienen diferentes conjuntos de datos que están analizando y de repente pueden tener edades, pueden tener pesos, como hemos visto, pueden tener tiempos, pueden tener diferentes variables que están trabajando, ¿no es cierto? Y si por A o B les dicen, ¿no? Sáquenme una tabla de frecuencias de una variable cuantitativa y ustedes hacen esto y le presentan esta tabla de frecuencias al encargado, ¿no? Al que les solicitó. Es probable que lo mínimo que les diga es rehaga usted, ¿no? Tiene que rehacer, porque, bueno, esta tabla evidentemente no es una tabla apropiada para una presentación de un reporte, ¿no? Pero si yo necesito hacer una tabla de frecuencias de salario, sí necesito hacer, ¿ya? O sea, no es que no se pueda. Sí se puede. Lo que pasa es que estoy haciendo el procedimiento incorrecto aquí. No sé si dejarlos con la duda en este momento o hacer, porque ahora solo estamos en la introducción, acuérdense, estamos en la visión general. Pero igual para que no les quede dudas, aunque igual lo vamos a revisar luego, aquí hay varias formas de trabajar este tema, ¿ya? Pero la más fácil es esta, miren. Menú transformar, agrupación visual. Entonces, en agrupación visual, elijo la variable que quiero generar, su tabla de frecuencias. En este caso sería salario actual. Voy a pasarla. Y voy a continuar. Luego tenemos este otro cuadro que dice agrupación visual. Me pide un nombre de la variable agrupada. Le voy a poner salario agrupado, así, ¿ya? Salario agrupado. Acuérdense. Luego voy sobre este botón que dice crear puntos de corte. Estamos en la introducción, no se preocupen. Luego hablaremos en algún momento al detalle sobre esta opción que tiene el programa. Entonces, acá voy a elegir esta opción, presentir el número de puntos de corte. Digamos que voy a poner cinco puntos de corte. Voy a aplicar y luego voy a crear etiquetas. Voy a aceptar nomás, aceptar nomás. Aparentemente nada ha ocurrido. Sin embargo, si ustedes son observadores, como sé que lo son, aquí aparece una nueva columna que se llama salario agrupado. ¿Sí? Salario agrupado. Entonces ya está listo para hacer la tabla de frecuencias. Analizar, descriptivos, frecuencias. Y elijo la última variable que sería salario agrupado. Lo selecciono y acepto. Y miren, tengo la tabla de frecuencias de salario. Yo diría que hay una pequeña gran diferencia de esta tablita. Miren lo gigante que es. No acaba nunca. Ahí está. Sigue. Frente a esta tablita. Esta tabla sí que representa mejor, digamos, el conjunto de la variable salario actual. Yo puedo sacar muchos reportes de esta variable. Es decir, puedo tener una interpretación más adecuada. A ver, voy a volver a compartir. Deberían estar viendo. Les decía, esta tabla de frecuencias que me salía al inicio. Ahora sí la ven. Tabla de frecuencias de salario. Ok, gracias. Entonces, esta tabla no es muy representativa frente a esta tabla. donde ya están agrupadas las categorías en este caso de sueldos, ¿no? Porque estamos hablando de salarios. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eso es una introducción en realidad de lo que el programa puede hacer. ya voy a repetir rápidamente todo. Voy a repetir nuevamente todo. Ya, entonces, voy a borrar este de acá. Nos resulta que nos han pedido que necesitamos una tabla de frecuencias de la variable salario. Entonces, me voy a transformar a agrupación visual. Elijo salario actual. Continuar. Pongo un nombre a la nueva variable. Voy a ponerle otra vez lo mismo. Salario aquí también en etiqueta puedo poner lo mismo. Y en la parte inferior derecha le doy clic sobre el botón sobre el botón que dice crear puntos de corte. Aquí tengo diferentes modelos. Por ahora elegiríamos percentiles iguales basados en casos. El número de puntos de corte. ¿Cuántos puntos quiero? Digamos cuatro. Porcentaje de casos 20. Aplicar nomás. Luego crear etiquetas. Aceptar. Se crea una nueva variable que se llama salario agrupado. Esa es la nueva variable. variable. Luego pasamos a menú analizar. Descriptivos frecuencias. Nos vamos sobre la última variable salario agrupado. Elegimos la variable. Aceptamos. y deberíamos de tener en la ventana de resultados el salario agrupado. Como decía, es mucho más representativa que esta tablita. ¿Listo? Muy bien. Entonces, creo que nos hemos excedido un poquito en mi participación. Ahora ustedes van a trabajar un poquito más el tema de justamente la configuración de las variables. No sé si antes tenemos algunas preguntas, algunas dudas. Ok, pues, parece que no hay más preguntas. Entonces, voy a solicitarles que hagan una actividad. ¿Listo? Una actividad de 15 minutos. Más que suficiente. Entonces, sí, ahora tendría que, antes de iniciar la actividad, tendría que decirles que, en efecto, cuando nosotros configuramos de cero un conjunto de datos, lo primero que tenemos que hacer es la configuración de la lista de variables. Es decir, completar la lista de variables. ¿Ya? Y como segundo paso, como segunda grande, segunda etapa, diré mejor registrar los casos. Ya, como segunda etapa, registrar los casos. La primera parte, lo que hay que hacer es la configuración de las variables. O sea, tomarse todo el tiempo necesario para la vista de variables. Por ejemplo, voy a ingresar rápido, miren. Aunque voy a regresar a mi archivo original, ¿sí? voy a cerrar por lo pronto employee data. Entonces, voy a archivo y le pongo cerrar. Me pide si deseo guardar. No, no voy a guardar. porque voy a regresar a mi pantalla inicial. Correcto. Entonces, estoy aquí, en mi ventana inicial. Entonces, en la vista de variables, en la vista de variables, debo de configurar correctamente cada una de las opciones que aquí me muestra el programa, ¿ya? Que las vamos a ir descubriendo con mayor precisión conforme vayamos avanzando. Pero, por lo pronto, miren, lo que voy a decir es lo siguiente. Tenemos ya edad, peso, lugar de nacimiento y digamos que vamos a ingresar una más que dice fecha de registro, por así decirlo. Fecha de registro. Acuérdense que aquí en la vista de variables no acepta espacios en blanco, ¿ya? Entonces, fecha de registro. Entonces, en tipo, voy a elegir evidentemente, si es que estoy hablando de fechas, el tipo fecha. Aquí elijo tipo fecha, ¿ya? Observen que en el caso de tipo fecha tengo diferentes formatos de fecha, ¿ya? Las letras D representan los días, las letras M, los meses y las letras A, los años. Entonces, depende cómo esté, digamos, la necesidad de registrar la variable, es decir, si quiero ingresar el día, el mes y el año, podría elegir estas dos primeras, ¿no? Día, mes, año. Pero si quiero registrar mes, día y año, puedo elegir por estas dos opciones, mes, día, año. Ahora, si quiero regresar a día, mes, año, pero con puntos de separación, es decir, día, punto, mes, punto, año, bueno, elijo esta opción. Si se dan cuenta, hay varias opciones. Hay varias opciones para el registro del formato de las fechas. ¿Listo? Por lo pronto voy a elegir el primero nada más, día, mes, año, ya, día, mes, año, con guión, entonces voy a aceptar para fecha de registro. Entonces, cuando voy a ir a la vista de datos, ¿no? Y aparece fecha de registro, entonces tendré que tener cuidado, ¿no? Digamos, día 23, guión, digamos, mes 11, año, digamos, 2,000. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo ingreso algo así como no lo registra? Es como que yo hubiera, estoy pensando ingresar, ¿no? 23 de noviembre del 2000. O noviembre 23, 2000. Lo rechaza. ¿No? Entonces, claro, lo contrario ocurriría si elijo mes, año, y luego quiero, al momento de ingresar, ingreso primero el día, ¿me entienden? Entonces, tengo que respetar el orden que estoy configurando en la ventana de variables. Por eso les decía que es importante y por eso me comentaban al principio, ¿no? De la sesión, que por qué me estaba, este, haciendo el registro primero de los casos sin configurar las variables. Esa era una de las razones, ¿no? Que su compañero observaba. Entonces, justo ahora tengo que apuntar que lo primero que tenemos que hacer es, en realidad, la configuración de la vista de variables. ¿Sí? Toda la configuración correcta. Y luego recién pasarnos a la vista de datos para registrar los casos. ¿Ya? Hablaremos más de eso en las siguientes partes del curso. No se preocupen. Entonces, ya, fecha de registro está. Y digamos que vamos a poner, después de reconocimiento, fecha de registro, y digamos, voy a poner lugar destino, digamos, ¿sí? País destino, digamos. País destino. País destino. Aquí, miren, voy a explicarles algo también rápido. En país destino, podría ocurrir que si yo lo dejo en cadena, no, está bien. Cadena. Entonces, estoy en país destino, entonces, voy a comenzar a actir algunos países. Perú, México. Y digamos, me voy con este horror. Honduras. Igual, si es que alguien está distraído también, podría comenzar a registrar así, estos horrores. ¿Sí? Porque, claro, es decir, el registro, que es una de las etapas más críticas, digamos, se tiene que controlar. Es decir, el investigador, la persona que va a estar encargado de este conjunto de datos, tiene que darle, digamos, en principio, los lineamientos necesarios para el registro. Porque generalmente va a ocurrir, generalmente, pero no siempre, generalmente va a ocurrir que el investigador central, digamos, no se va a encargar necesariamente del registro de los casos. Porque acuérdense que cuando estamos hablando de una investigación, tendríamos por lo menos unos 300, 400 casos, por lo menos, ¿no? Entonces, el investigador generalmente no tiene, digamos, el tiempo suficiente para registrar los 300 casos, ¿no? Generalmente ocurre así. Ahora, si es que lo van a registrar ustedes mismos, bueno, está bien. Seguramente van a tener también el cuidado necesario, pero tal vez no cometan estos horrores, pero sí que podrían tener algún desliz, ¿no? Por ejemplo, este, digamos, en caso de Perú, Perús, están cansaditos y les pasa eso. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros aquí en el SPSS podemos de alguna forma controlar ese registro, ¿sí? Para que se centre exclusivamente en los países que nosotros tenemos como destino, ¿ya? Entonces, por lo pronto voy a borrar estos registros. entonces me voy a ir a la vista variables y voy a decir que esto mejor en lugar de cadena va a ser numérico. Y en la zona de valores, en la zona de valores, ¿sí? Voy a decir que el valor uno va a representar a Perú. El valor dos va a representar a Colombia. Esto es una decisión al azar, en realidad, que estoy haciendo porque la variable país-destino es una variable en realidad cuantitativa perdón, cualitativa nominal. ¿Ya? Ahora hablamos más de ello. Entonces, Colombia decía Honduras. Claro, evidentemente aquí lo escribo correctamente y digamos cuatro México, ¿sí? Entonces tengo uno Perú, dos Colombia, tres Honduras, cuatro México. Entonces ya estamos aquí. Imaginen que solamente es eso, ¿sí? Cuatro países por lo pronto. Entonces, voy aquí a vista datos y en país-destino ya no voy a escribir los países, solo voy a escribir los números. ¿Sí? Conforme encuentre, claro, el registro, ¿no? A la persona encargada le digo, mira, para país-destino tengo cuatro países disponibles. Uno es Perú, dos es Colombia, tres es Honduras y cuatro México. Conforme ya yo tenga previamente hecho este registro, ¿no? Este diccionario de datos. ¿Ya? Por lo tanto, yo le indico lo que corresponda. Bueno, entonces lleno así los países-destino, ¿no? Ahora, estos números evidentemente representan los valores que hemos generado aquí, estos valores, ¿no? Y eso se puede observar debajo de este botón ayuda, en el menú ayuda, debajo del menú ayuda, tienen una opción que dice seleccionar casos, pero al costado tienen un valor que, una figura que está entre A y 1 que dice etiquetas de valor. Cuando le dan clic sobre eso, sobre ese botón, aparecen los países. Le vuelven a dar clic, aparecen los números. Vuelven a darle clic, aparecen las etiquetas. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Correcto. Bueno, respecto a los cálculos, los vamos a ir viendo poco a poco, si se puede hacer cálculos. Ajá. Correcto. Sí, salió igual. Ajá. Tiene que salir exactamente lo mismo. Ajá. Muy bien. Entonces, allí por lo pronto, si yo cometo algún error, es decir, ya estoy limitando, ¿no? Cuando yo quiero escribir Honduras, digamos, entonces ya automáticamente me sale la lista para elegir, ¿no? Entonces, digamos, como ya estoy limitando el error, ¿no? Estoy limitando el error. Bueno, luego vamos a hablar respecto a otras, a otras opciones, es decir, ¿qué pasa si el usuario pone otro, otro valor, ¿no? En este caso, los números. Ya, ahora lo vamos a controlar ello. Bien, entonces, por lo pronto les decía que en la vista de variables se hace la configuración necesaria para luego recién hacer el registro de los, de los datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, déjenme ver si es que hasta ahí creo que pueden hacer una una primera práctica. Yo creo que sí. Entonces, vamos a mostrarles en la pantalla. A ver, un momentito. A ver, entonces voy a compartirles mi pantalla. Entonces, la actividad consiste en lo siguiente, ¿sí? Van a crear un conjunto de datos, es decir, un archivo nuevo llamado clínica. ¿Sí? Entonces, lo primero que dice es que tenemos que crear las variables y realizar la configuración necesaria, ¿no? Para esto, como les explicaba, tenemos que ubicarnos en la vista variables, ¿no? Es decir, que una vez que estamos en el SPSS, bueno, en este caso vamos a archivo nuevo porque entiendo que ya han trabajado un conjunto de ejemplos que hemos estado viendo. entonces van a archivo nuevo. ¿Están viendo mi pantalla de práctica dirigida? Todavía no. Avísenme. Ok, entonces sí están viendo, ¿no? Claro. Entonces, una vez que nos ubicamos en la vista de variables, tenemos que configurar estas variables. Esta es la tabla de variables. Los códigos, nombres, los valores que acabamos de ver, ¿sí? Y en perdidos le ponen nueve, según como indica acá, ¿sí? Y en medida, también según como indica acá, nominal, ordinal, ahora les explico más el detalle, pero en SPSS son tres tipos de datos que tenemos, ¿ya? Que son los cuantitativos, variables cuantitativas, es decir, todo lo que sea número es escala. Todo lo que sea número es escala, ¿ya? Es decir, toda variable cuantitativa, porque las variables son de dos tipos, ¿eh? Cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas a su vez son de dos tipos, son las variables continuas y las discretas. ¿ya? Que tienen sus propias características, pero en el SPSS cuantitativas discretas y cuantitativas continuas son escala. Y en las variables cualitativas que se encargan de calificar son de dos tipos, ordinales y nominales. en el SPSS sí tiene esa distinción, es decir, en las opciones ustedes van a encontrar ordinal o nominal, ¿sí? Hablaremos más de ello, pero ya más o menos ustedes deben conocer que cuando hablamos de una variable ordinal, se refiere a una variable que requiere un orden en sus registros. Generalmente hablamos de, por ejemplo, grado de instrucción. Grado de instrucción es una variable cualitativa ordinal. Pero, por ejemplo, lugar de nacimiento es una variable cualitativa nominal. ¿No? Bueno, ya daremos un poquito más en detalle, pero por lo pronto escriben tal como aquí dice, ¿no? Medidas. A ver, entonces, tenemos, yo creo que según mi reloj son 19 con 18, 19 con 20, digamos, 19 con 30. Muy bien, entonces, he pasado 10 minutos, creo que es más que suficiente, terminaron, ¿cierto? Bien, entonces, generalmente, el procedimiento para crear un conjunto de datos es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? La configuración correcta de la tabla de variables, concentrarnos con precisión en qué es lo que vamos a almacenar en cada una de las variables, por ejemplo, código, ¿no? Bueno, es una variable que va a almacenar textos, en este caso, digamos que así lo estamos configurando nosotros como investigadores y va a ser de tipo cadena con una anchura de cuatro, ¿no? Es decir, que tendrán, tendremos códigos de hasta cuatro caracteres, ¿sí? No más. Bueno, en etiqueta lo estamos dejando vacío, valores también y perdidos nueve por si no ingresarán los códigos, ¿sí? Y en la variable medida, ¿está viendo mi pantalla, no? Sí, claro. Entonces, en medida elegimos nominal porque, bueno, estamos hablando de una variable cualitativa, la variable código es una variable cualitativa. la variable de nombre lo propio es una variable que la registramos como tipo cadena con una anchura de veinte, veinte caracteres, ¿no? Y en perdidos también ponemos nueve. Hablaremos con detalle de perdidos un poquito más adelante y en medida dado que también es una variable cualitativa, corresponde a nominal. perfecto, centro de atención, en este caso será numérico, con una anchura de cinco, cero decimales, cent, aten, que está más o menos claro a qué se refiere, lo aclaramos aquí en etiqueta como centro de atención. Y tenemos tres valores posibles de este centro de atención que son uno, sur, dos, norte, tres, centro. ¿Listo? Nosotros podríamos poner uno, centro, dos, sur, tres, norte. No hay problema, depende de cada investigador, depende de cómo queremos registrar los casos, como es la costumbre, de repente hay más sur, entonces le pongo número uno, depende, depende de cada uno, ¿sí? Eso queda a criterio de cada persona. Perdidos nueve y medida nominal también. Es decir, una cosa es el tipo de valor que voy a registrar y otra muy diferente es el uso que se le va a dar a esa variable. En este caso, centro de atención, ¿sí? Como tal, sin duda, es una variable cualitativa. ¿No? Lo propio aquí, bueno, nivel NIP SOC es una variable numérica de cinco de anchura que va a servir para registrar el nivel socioeconómico. ¿No? Bueno, y aquí tenemos también, entonces, cinco valores posibles. Muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. ¿No? Es una variable también cualitativa, es decir, preguntar sobre el nivel socioeconómico es una variable cualitativa que califica. Entonces, es una variable, en este caso, ordinal por este tipo de valores que va a recibir, ¿no? Nivel social, es decir, hay como que categorías, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos claro por lo que esto se registró como ordinal. Lugar de residencia, LUC-RES, como les decía, bueno, la etiqueta se aclara que es lugar de residencia y también es una variable cualitativa. En este caso, es nominal porque no interesa el orden, digamos, ¿no? Que aquí se haya registrado. En este caso, casa de padres, familiares propia, departamento independiente o compartido. Bueno, el número de hermanos es una variable numérica. Para el caso de perdidos sería nueve. Perdón, noventa y nueve. A ver, si más o menos caftan la idea, ¿por qué no podríamos poner en número de hermanos nueve como perdidos? ¿Por qué no podríamos registrar? Bueno, claro, podemos hacerlo, pero digo, no es recomendable en tal caso o nos generaría error, ¿no? Y por eso le hemos puesto aquí noventa y nueve como valores perdidos. Los valores perdidos, como para que tengamos una idea más o menos clara, son aquellos valores en los cuales de repente la persona no ha registrado respuesta, ¿no? Es como que le preguntamos sobre el lugar de residencia y no respondió, lo dejó en blanco. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que decir que no respondió, es un valor perdido. Nosotros tenemos que configurarlo así, ¿ya? Entonces lo propio ocurriría si de repente le preguntásemos sobre el número de hermanos y no respondió o se queda en blanco, la pregunta es ¿por qué no lo podríamos configurar como nueve? ¿Y por qué lo hemos de preferencia puesto como noventa y nueve? A ver, no sé si alguien me puede decir por qué en el chat. Por lo menos pongan no sé para saber que están allí. Ok, bueno, a ver, a ver, porque posiblemente haya noventa y nueve personas que no hayan contestado que tienen hermanos. no sé, ajá, bien. A ver, más o menos por ahí va la figura, pero a ver, ¿y los demás? ¿Qué dicen? ¿Los demás? ¿Dónde están? ¿Qué no responden? ¿Qué no? Bueno. Generalmente es nueve o noventa y nueve los valores de perdidos. Generalmente se usa nueve, noventa y nueve o novecientos noventa y nueve. ¿Ya? ¿Qué da la respuesta para el final? La dejaremos para el final para que tengan esa inquietud. ¿Ya? Pero bueno, entonces, por lo pronto lo hemos registrado como noventa y nueve. Entonces, monto, monto es una variable numérica que tiene tipo coma, anchura, se refiere al monto de pago y en perdidos se le ha configurado como nueve. Sí, bueno, tiene que ver, es decir, les decía que el número nueve generalmente lo utilizamos para cuando las personas no responden, ¿no? O algo así como que no sabe, no opina, ¿no? Sí, para eso es esencialmente. O cuando dejó en blanco también, ¿no? Bien, bueno, entonces, ahora al final me hacen recordar que les explico un poquito al detalle por qué el número de hermanos estoy usando noventa y nueve y no nueve como valor perdido. ¿Ya? Bien, bueno, entonces, una vez que hemos registrado, es decir, hemos configurado la data, ¿no? El paso dos sería registrar los casos. ¿Listo? A ver, entonces, les voy a dar, creo que tres minutos es suficiente para que registren los casos. Registren los casos, solamente tenemos cinco casitos. ¿Sí? A ver, vamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo que han registrado ya los casos correctamente, sin ningún problema, el código, son cuatro caracteres, está muy bien, el nombre, el problema, el centro de atención, lugar de residencia de mis hermanos y monto. Bueno, aquí en el monto, probablemente ustedes, bueno, seguro que no, este, evidentemente han registrado el signo soles, solamente registran el valor, nada más, ¿no? En este caso, 1500.45. ¿Sí? Nada más. Ahora vamos a ver cómo se configura el signo de soles, para que se pueda también mostrar en el, en el programa, en el SPSS. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer un break a las 7.45, de 15 minutos, para relajarnos un poquito y retomar desde las 8 nuevamente hasta las 9. Recuerden que nuestras clases son de 6 a 9, ¿no? Pero siempre es necesario, creo, una pequeña pausa para poder retomar, este, un poco de, de, de esfuerzo, ¿no? relajarnos un poquito. ¿Ya? Entonces, creo que tenemos justo el tiempo para mostrarles del caso cómo sería el tema de, el signo de soles. ¿Ya? A ver, voy a ir a mi pantalla del SPSS. Avísenme siempre si es que por ahora se pierde o no, o no están observando mi pantalla. Me avisan para tener cuidado, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer aquí en la data que teníamos de ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner monto, como ustedes tienen allí, lo tenían como en coma, creo, ¿no? Coma, aceptar, dos decimales, en valores nada, perdidos, creo que era 9. Sí creo que era 9, ¿no? Aceptar. Y, bueno, escala. Ya está. Entonces, cuando yo registro monto, por ejemplo, 1,500.45, si no me equivoco, ajá. Entonces, no me sale el signo soles, ¿no? Por cierto, no lo voy a forzar, es decir, no voy a escribir yo con letras, ¿no? Así. Simplemente no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, observen. Esa es una configuración que se puede trabajar a través de la vista variables. Aquí en monto, bueno, lo voy a cambiar, en este caso, para moneda personalizada. Sí, moneda personalizada. Miren que hay tres modelos, bueno, tres modelos. Voy a elegir el CCE. Pueden elegir ustedes cualquiera. ¿Ya? Cualquiera de esos cinco que están acá. Pero yo voy a elegir el CCE. ¿Listo? Entonces, voy a adquirir CCE. Voy a, de paso, aprovechar para ponerle una anchura más, este, pronunciada, que sería 20 en este caso. Anchura 20, pónganle. aceptamos. Entonces, el monto va a estar en personalizado, pero todavía no es el primer paso. Luego voy a datos, perdón, voy a editar opciones. Y luego, me ubico donde dice moneda. En moneda, habíamos elegido CCE, ¿cierto? Entonces, de la lista, elijo CCE. Si ustedes por ahora habían elegido CCE o CSA o cualquier otro, tendrían que elegir lo que han registrado. ¿Ya? Pero si me están siguiendo, CCE. Entonces, en prefijo, pongo el signo, en este caso, de soles, que es la moneda de Perú. En este caso, escribo soles. La moneda de Perú. Entonces, aplicar, aceptar. Me ubico en vista variables. Me aseguro que esté en el CCE. ¿Está bien? Tal vez requiera un poco más de decimales. A ver, anchura le voy a poner 30. Aquí está. Monto, 1500. El segundo era 2300.50. 300.50. Ops. 2300.50. ¿Qué cuesta? Es ahora sí. 2300.50. 2300.50. Ah, ya no es por el cambio que he hecho aquí de las monedas. 2300.50. Ya sale automáticamente el signo de soles. El siguiente era 800. Bueno, 800 no hay problema. El tercero era 1250.40. 1250. En este caso, coma 40. Automáticamente está saliendo el signo de soles. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, no sé si hasta ahí tienen alguna duda. Perfecto. Entonces, repito rapidito. En vista de variables, a la variable correspondiente, le doy a personalizado, moneda personalizada, y en esta cinta elijo alguno de los modelos. S.A., C.C.B., lo que fuese. En este caso, he elegido C.C.E. Y luego, me voy a menú editar, opciones, y ahí en C.C.E., en prefijo, escribo soles. En prefijo, escribo soles. ¿Listo? A ver, no voy a volver a hacer rapidito. Digamos, voy a hacer ahora con pago. Está viendo mi pantalla así, ¿no? pago, moneda personalizada. Voy a elegir, por ejemplo, C.C.D. para pago. Aceptar. Luego voy a menú editar, opciones, C.C.D., prefijo, soles, barra, espacios y deseo. Aplicar, aceptar. Generalmente, en anchura es el problema. Voy a poner 15 o 20. Entonces, cuando voy a pago, digamos, 600, sale el signo soles, automáticamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, según mi reloj, son 19 y 47. Tenemos justo 15 minutos. 8 y 2. ok. Entonces, vamos a retomar. Bueno, veo que está presente Julio César, Vanessa, pro Michael. ¿El nombre cuál es? Michael Youngs. Ok. No lo tenía en esta lista inicial, pero está bien. Michael Youngs. ¿El correo? ¿El correo? ¿El correo? Si nos puede compartir su correo, Michael, para registrarlo aquí en mi base. Disculpe, ¿el correo Gmail o el correo para ingresar al Zoom? Escríbanos en el chat su correo, su correo de, digamos, personal, ¿no? Ok. Ok. ya estoy registrando eso. Muy bien, entonces, estamos, este, de regreso. como generalmente hacíamos en las aulas presenciales, bueno, ya espero que hayan tomado su cafecito, hayan estado en la cafetería un rato para retomar fuerzas, ¿no? Y desplazarnos en nuestra sesión hasta las 9 p.m. hora peruana. Ajá, muy bien. 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 Entonces, estamos retomando nuestra sesión de nuestro curso estadística para la investigación usando SPSS. Voy a compartir la pantalla del SPSS. Ya muy bien. Creo que está ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren que ya hemos aprendido a configurar un conjunto de datos en el programa SPSS. Todo parte desde la vista de variables. La configuración completa se hace en la vista de variables para posteriormente registrar los casos en la vista de datos, ¿no? En la vista de datos. se registra se registra conforme se haya hecho la configuración en la vista variables. Muy bien. Entonces, voy a solicitarles nuevamente que aperturen el archivo datos empleados. Deberían de tenerlo en ventana si es que no lo han cerrado como yo. en ventana ahí debería estar. Pero si por alguna razón han cerrado el programa entonces tendrían que ir a archivo a abrir datos o también podrían ir sobre esta opción miren en la parte inferior hay una posibilidad de aperturar datos usados recientemente. Entonces, aquí yo tengo algunos datos usados recientemente dentro de los cuales se encuentra este que está acá Employ Data. Ustedes también tendrían que tener allí el archivo o de lo contrario en menú ventana. entonces vamos a alternar justamente entre estos archivos datos de empleados y el archivo que actualmente no tiene título el archivo que nosotros hemos ido creando desde cero ¿no? desde el inicio de la sesión. Bien, entonces algunas consideraciones básicas también todavía sobre el comportamiento del programa en cuanto a por ejemplo manejo de los archivos ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros todavía no hemos guardado este conjunto de datos. Está sin guardar, sin título. Es decir, que si por alguna razón perdiera la conexión con el programa algún corte de fluido o algo que hubiese pasado se queda sin batería la laptop, etcétera, lo que fuese. Entonces, para evitar perder lo que ya hubiesen registrado evidentemente es necesario guardar el archivo. Entonces, para ello como en todos los programas vamos a archivo y elegir la opción guardar. Lo que es equivalente también sin duda a utilizar el disquet que está en la cinta de herramientas ¿no? La barra de herramientas donde dice guardar este documento. Entonces, cualquiera sea la ruta que ustedes elijan o incluso pueden elegir también guardar como ¿no? Bueno, ya ustedes saben la diferencia creo entre guardar y guardar como. Entonces, vamos a elegir alguna de esas opciones y entonces de preferencia nos ubicamos en una carpeta donde nosotros vayamos a querer guardar nuestro conjunto de datos ¿no? Entonces, yo siempre solicito a los participantes que creen su propio su propia carpeta ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a crear aquí una carpeta no sé si antes creé una carpeta porque no bueno, puede crear una carpetita llamada, por ejemplo, curso SPSS diciembre 2020 increíblemente ya estamos en diciembre de 2020 ¿no? Bueno vamos entonces disco D curso SPS diciembre 2020 ingreso a la carpeta y allí le pongo un nombre al archivo depende de que esté almacenando ¿no? Entonces lo voy a poner digamos alumnos pregrado por así decirlo ya depende de cada usuario ponerle un nombre al conjunto de datos dependiendo de que se trate el conjunto de datos ¿cierto? Eso está bastante claro guardar como tipo por defecto tenemos que guardarlo en la extensión SAB que es la extensión del programa salvo que nos indiquen lo contrario podríamos elegir otras opciones del de otros formatos ¿no? para guardarlo por ejemplo lo podemos guardar como hoja de cálculo también ¿no? si consideramos por lo pronto lo voy a guardar como alumnos de pregrado nada más y voy a guardar ya está entonces observen aquí el título alumnos pregrado es el conjunto que yo he guardado ¿no es cierto? ahora aprovechando ello nosotros podríamos aperturar un conjunto de datos que lo tendríamos de repente registrado en una hoja de cálculo de Excel entonces veamos a ver para hacerlo sencillo vamos a usar la técnica de copiar y pegar ¿sí? vamos a copiarnos todo lo que está aquí todos los datos la voy a poner copiar bueno y apertura en una hoja de Excel una hoja de Excel y en esa hoja de Excel bueno no les voy a mostrar pero ustedes peguenlo peguen ahí el conjunto de datos de preferencia copien también los títulos para que tengan digamos todo completo ciento sesiones que han creado en Excel básicamente lo mismo el mismo conjunto lo vamos a guardar voy a proceder a guardar y lo voy a guardar en la misma carpeta ustedes hagan lo mismo también ¿sí? guarden en la carpeta que acaban de crearse yo estoy guardando también en mi carpeta curso SPSS diciembre y le voy a poner alumnos postgrado para tener una diferencia como si fuese postgrado alumnos postgrado para acordarme que eso es en Excel entonces estimo que ya tienen todos su archivo de Excel lo voy a cerrar nomás y entonces este que dice archivos perdón alumnos pregrado es el que yo he creado en el SPSS ¿no es cierto? pero ahora vamos a abrir uno que está en Excel es decir alumnos de postgrado entonces estando en el SPSS le voy a archivo abrir datos es muy sencillo aquí ya estoy ubicado en la carpeta SPSS diciembre si no estuvieran allí se ubican en su carpeta y en archivos de tipo buscan hoja de cálculo Excel es decir lo que quiero mostrarles es que el programa es compatible con una hoja de cálculo de Excel si ustedes tienen su conjunto de datos por alguna razón justamente en una hoja de cálculo lo pueden abrir los alumnos postgrado abrir me pregunta sobre qué hoja de trabajo quiero aperturar el origen de datos bueno evidentemente solo tengo una hoja hoja uno entonces elijo la hoja uno aceptar nomás y bueno aparentemente es lo mismo pero claro es por la data sin embargo tendría que decirles que hay algunas pequeñas observaciones digamos así en principio no tiene título es decir que esto es lo que hemos aperturado desde la hoja de cálculo de Excel esto estaba en Excel y nosotros lo hemos aperturado desde allí evidentemente no se abre con el nombre que tiene en Excel simplemente se generan los datos y los nombres de las variables listo ese sería digamos el procedimiento si quiere decir de aperturar un archivo que estuviera registrado en Excel bueno y entonces lo siguiente sería guardarlo evidentemente guardar como entonces podría poner alumnos posgrado y guardarlo como un archivo de 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 muy bien muy bien entonces aquí en ventana pueden ir viendo todos los archivos que están aperturando listo todos los archivos que ustedes tienen aperturados entonces decía que vamos a pasarnos sobre data de empleados regresen sobre ese archivo data de empleados y desearía que me indiquen cuál es el promedio de los salarios cuánto les sale el promedio de los salarios 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 A ver, quiero ver sus respuestas. El promedio de los salarios de esta variable, ¿no? Salario. No tengo respuestas todavía. Salario actual, ajá. A ver, 34.419.57. A ver, los demás. ¿Cuánto nos salió el promedio del salario? El procedimiento, evidentemente, es analizar descriptivos. Podría haber confusión aquí porque tenemos como que dos salarios. Bueno, estamos hablando del salario actual, ¿no? Entonces, marco esto de lo actual. Paso a la lista. Aceptar. Y en la ventana de resultados, tengo que ver los resultados correspondientes al salario. En este caso sería 34.419.57. Y a ver, tenemos una variable que es experiencia previa. Sí, experiencia previa. Quisiera que me indiquen dos cosas, ¿sí? El promedio y la varianza de la experiencia previa. El promedio y la varianza de la experiencia previa. O por lo menos el promedio. O por lo menos el promedio. De la experiencia previa. El promedio y la varianza. Ambos de la experiencia previa. O sea, de la variable experiencia previa. El promedio y la varianza. ¿Qué es la experiencia previa? ¿Qué es la experiencia previa? ¿Qué es la experiencia previa? A ver, tengo una respuesta que dice promedio 95.86 y varianza 10.938.281 de Michael, ¿no? Bien, y los demás. 95.86 y 10.900. Ajá, perfecto. A ver, vemos. Los demás no me están respondiendo. Entonces, simplemente, ¿no? Analizar. Descriptivos. Quitamos salario o le ponemos restablecer. Y elegimos experiencia previa. Sin embargo, si lo doy a aceptar nomás, me va a generar el promedio y la desviación estándar. Pero lo solicitado es el promedio y la varianza. Entonces. A ver, voy a dejar nuevamente de compartir para volver a compartir. Y ahora sí, ¿no? Ya, correcto. Entonces, decía que en analizar estadísticos descriptivos, descriptivos, elijo experiencia previa. Y en opciones, me doy cuenta que están marcadas algunas medidas. En este caso, media, desviación estándar, máximo o mínimo, máximo. Varianza aún no está marcada por defecto. Pero yo necesito ese reporte. Entonces, marco la medida. Continuar. Aceptar. Y en los resultados. Obtengo la varianza. Ahora. Vamos a poner un reto. Miren, ¿eh? El salario. El promedio del salario actual, ¿no? Lo hemos calculado a través de estadísticos descriptivos. Salario actual. En opciones. Bueno, no hay necesidad de ingresar en realidad, salvo que necesitemos configurar una medida adicional. Por lo pronto, el promedio sería 34,419.57. Yo quisiera que ustedes me digan cuál será el promedio del salario para los hombres y cuál será el promedio del salario para las mujeres. Observen que tenemos en la lista hombres y mujeres. Y el promedio que hemos calculado en este momento ha sido para toda la data. Tanto para hombres como para mujeres. Pero ahora queremos calcular el salario diferenciado. ¿Cuál es el salario de hombres y cuál es el salario de mujeres? ¿Listo? A ver, intentemos. Es un reto. A ver, promedio para hombres 41,441.78 y para mujeres 26,031.92 A ver, vamos a ver. Correcto. Gracias, Michael. Hay varias formas. Vamos por la más fácil o por la más difícil. Creo que vamos a ir por la más sencilla, ¿no? Sí. De frente, por la más sencilla. A ver. Sería analizar, comparar medias, medias, que sería el promedio. En lista de dependientes pondríamos al área actual. Y en lista de independientes pondríamos sobre qué variable queremos configurar. Ok. A ver, ¿qué pasó? A ver, voy a repetir. Entonces, ¿ahora sí? Correcto. Entonces, vamos al menú analizar, comparar medias, medias, que sería el promedio. Elegimos salario actual. Y en la lista de independientes, la variable por la cual queremos hacer la distinción. En este caso, la variable sexo. aceptamos nomás. Y observamos en la ventana de resultados. No sé si están viendo toda la ventana de resultados. Avísenme. Ventana de resultados. Ya, a ver, entonces, porque no se aprecia la ventana de resultados. Voy a mostrarla otra vez. Ya, ahí me irían a estar viendo mi ventana de resultados. Entonces, hombre, cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y uno punto setenta y ocho. Perfecto. Mujer, veintiséis mil treinta y uno punto noventa y dos. Perfecto. Entonces, vamos a repetir el procedimiento, pues no quedó muy claro. Analizar, comparar medias, medias, voy a restablecer, elijo la variable de interés, en este caso salario, en lista de dependientes y en lista de independientes elijo la variable que va a servir para hacer la distinción. Bueno, en este caso, repito, con sexo. Incluso podríamos aquí en opciones, lo iremos viendo para que también tenga una idea más clara también. por defecto aparecen los siguientes estadísticos, media, que es el promedio, número de casos y desviación estándar. Si quisiéramos que nos aparezcan otras medidas estadísticas, evidentemente diferenciadas, por ejemplo, el mínimo, el máximo, la varianza, lo seleccionamos, continuamos y aceptar. Y entonces va a ocurrir que en la ventana de resultados, en la ventana de resultados, voy a volver a hacer para que se lo puedan ver con detalle. aquí está, ventana de resultados, tengo el promedio, n que es la cantidad de datos, en este caso, 258 hombres, 216 mujeres, desviación estándar para los hombres, para las mujeres, el mínimo para los hombres y para las mujeres, o sea, esto está distinguido, diferenciado. ¿Listo? Muy bien, entonces, creo que estaría muy fácil si yo les pido que ustedes me indiquen cuál es el promedio de los salarios para los administrativos, para los directivos y para la gente que trabaja en seguridad. ¿Sí? O sea, que ahora tengo tres categorías. Queremos el promedio de los administrativos, de los directivos y los de seguridad. A ver, ese sí lo podemos hacer rápido. Gracias. 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 Uy, a ver, vamos a ver las respuestas A ver, entonces dice administrativos 27 mil 838 Seguridad 30 mil 938 Y directivos 63 mil 977 Muy bien ¿Todos han coincidido o no? No veo las demás respuestas A ver, pero ese es el procedimiento Muy sencillo, ¿no? Sería analizar Comparar medias Medias Lo ponemos restablecer Salario actual Y en este caso elegimos categoría laboral Y entonces cuando ponemos aceptar Nos va a dar los resultados que si en efecto No se habían dictado, ¿no? 27 mil, 30 mil Y 63 mil Muy bien Muy bien, entonces Eso está Creo Bastante claro No sé si tenemos alguna pregunta adicional sobre esta partecita Si no, para explicarles La segunda forma La segunda forma para hacer este Esta diferenciación ¿Ya? ¿Y para qué nos serviría, digamos, esta segunda forma? Porque claro, ya La forma más directa, digamos Justamente sería lo que hemos visto, ¿no? A través del menú analizar Y en este caso comparar medias, ¿no? Comparar medias es, digamos, el procedimiento mecánico Porque como se dan cuenta Aquí en opciones Tenemos la posibilidad de elegir otras medidas estadísticas Como ya decíamos Mediana, mínimo, máximo Cortosis, incluso Algunas otras medidas que, bueno Las iremos descubriendo poco a poco Y también iremos viendo su interpretación ¿No? Poco a poco Por lo pronto estamos en el panorama general Creo que estamos sumando Temas que van a servir de base Y de fundamento para el desarrollo Posterior Del curso ¿Listo? Muy bien Entonces eso ya creo que nos quedó claro Para terminar Decíamos El siguiente escenario Aquí tenemos una lista De casos De 474 casos ¿Cierto? Entonces Bueno Yo creo que es un conjunto de datos manejable Pero si por alguna razón Nuestra investigación tuviera Una mayor cantidad de registros ¿No? Tal vez Podría ocurrir Que Necesitemos ir Haciendo análisis De Partes De este conjunto de datos ¿No? Por ejemplo Quisiéramos hacer un análisis Muy detallado Por ejemplo De solamente Las mujeres Por lo tanto Quisiéramos un listado De empleados Pero que sean mujeres ¿De acuerdo? Que sean mujeres Entonces Queremos hacer como un filtro Un filtro de los casos Entonces Para ello Tenemos que Seleccionar Algunos casos Por lo que nos vamos Al menú datos Y elegimos La opción Seleccionar casos Nos aparece Este cuadrito De diálogo Donde por defecto Están marcados Todos los casos Nosotros tenemos Que Elegir La segunda Opción Por lo menos La que dice Si Se satisface La condición Es decir Hay una condición Que debe satisfacer Para hacer el filtro Luego vamos Sobre la opción Sobre el botón Si la op Que es la Posibilidad Que nos da El programa Para hacer el filtro Es decir Si la opción Coincide Aparece otro cuadro No se asusten No se pongan temerosos Si es que Aparecen muchos cuadros Es muy sencillo Entonces Aquí elegimos La variable De interés Por la cual Queremos filtrar En este caso La variable Sexo Entonces La variable Sexo Queremos Igualarla Hacia la Información Que corresponde A las mujeres En este caso La letra M Así está configurado En el conjunto De datos Entonces Entre comillas Ponemos M Es decir Sexo Igual M O mujeres Continuamos Y en la parte De resultados Parte inferior Dice Dice Resultado Descartar Casos No seleccionados O Copiar Casos Seleccionados A un nuevo Conjunto De datos Bueno Tenemos Esas dos Opciones En tal caso La que Debemos Tener Mucho Cuidado Es la Última La que Dice Eliminar Casos No Seleccionados Está muy Claro Que si yo Elijo Esta opción Tenga Cuidado Se van A borrar En este Caso Los hombres Porque estoy Eligiendo Solo Las mujeres Pero yo No quiero Eliminar Los hombres Temporalmente Quiero Seleccionar A Las mujeres De mi Conjunto Completo Entonces Voy a marcar Sobre Descartar Casos No seleccionados Por lo pronto Y voy a Aceptar Y luego Debo Percatarme Que El programa Hace Una Línea ¿No? Sobre Sobre Todos Los casos Que no Corresponden En este Caso Hombre Todos Que sean Hombres Están Tachados Los que son Mujer No Es decir Cualquier Reporte Que en este Momento Realice Solo se van A incluir A las Mujeres Más no A los Hombres Porque los Hombres Están Como que Inhabilitados Temporalmente Una Forma Si se Quiere De Comprobarlo Es Calculando El promedio Hace Un momento Ustedes Me dijeron El promedio De las Mujeres Que era 26000 Entonces Miren Aquí Tengo Toda La Data Y voy A calcular El promedio Descriptivos Voy a restablecer Por si acaso Salario Actual Aceptar Y En la Ventana De Resultados En la Ventana De Resultados Me Va a salir Voy a volver a hacerlo Para que se note Para que suba Un poquito Porque Tal vez En la parte Inferior No lo Observen Bien Aquí Está Entonces El salario Actual No me dice Hombres Mujeres Simplemente Me dice Salario Actual 26000 31 Pero yo Sé Por el Filtro Que he Realizado Que se Está Mostrando Solamente O se Está Considerando Solamente A las Mujeres Si nos quedó Claro Muy bien Entonces Por ejemplo Por ejemplo Si nosotros Quisiéramos En principio Volver a tener Toda la Data ¿No? Volver a tener Toda la Data Es decir Quitar esta Lista Estos Registros Que están Tachados Entonces Me voy a Datos Seleccionar Casos Y pongo Todos los Casos O restablecer Una de dos ¿No? Todos los Casos O restablecer Aceptar Cuando regreso A la vista Datos Está Todo nuevamente En su estado Original Si vuelvo A calcular El promedio Me calcula El promedio Inicial ¿No? El general El de 34.000 Entonces Por ejemplo Si yo Les Pidiera Si Si yo Les Pidiera Que me Muestren El promedio De los Directivos ¿Sí? Es decir Claro Ya hemos visto Cómo calcular Directamente De los tres Administrativos Directivos Y seguridad Con comparar Medias ¿Eh? Pero solo Por Digamos Tener Claro El tema ¿No? Porque quiero Hacer No solo El promedio Sino muchos Más reportes Solamente De los Directivos Pero en principio Entonces Quiero tener Solamente La lista De los Directivos ¿Sí? Y para Asegurarme Que esté La lista Correcta Estoy usando El promedio ¿Me entienden? ¿No? Entonces Quiero que me digan Y que me muestren El promedio De los Directivos Solamente De los Directivos Así como Me ha salido El promedio Solamente De las Mujeres Y que Los Demás Las demás Categorías Estén Tachadas ¿Sí? A ver Intenten Rapidito ¿Sí? 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 Gracias. A ver, entonces vamos a hacerlo rápido. Les decía que, o sea, si solo queremos el promedio, evidentemente nosotros iríamos por la opción comparar medias, ¿no? Bueno, para que lo tengan bastante claro, por lo pronto ahora, en lista de dependientes tenemos que elegir una variable cuantitativa, porque quiero comparar las medias. Evidentemente vi una variable cuantitativa. Y en la lista de independientes debe ser una variable que me permita hacer esta distinción, este agrupamiento, ¿no? Entonces, en la lista de independientes irían variables generalmente cualitativas, es decir, variables que me permitan hacer esta distinción, ¿no? Pero en este caso estábamos poniendo categoría laboral, ¿no? O sexo, según la necesidad del investigador. Entonces, bueno, aquí me salía el promedio de los directivos, ¿no? Que era 63.000. Pero yo les decía que quiero una lista, es decir, quiero que solamente estén considerados los que son directivos. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? A ver, si es que han hecho todos igual, ¿no? Menú datos. Seleccionar casos. Marcar aquí la segunda que dice si se satisface la condición. Luego hacerle clic al botón si la opción, solo aparece si la op. Luego tener claro lo siguiente. Bueno, a ver, con calma. ¿Qué variable queremos que nos sirva de filtro? Categoría laboral. Entonces, elijo la variable categoría laboral. Categoría laboral. ¿Qué? Son tres tipos, ¿ah? Administrativos, seguridad y directivos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo quiero los directivos. En este momento necesito los directivos. Entonces, igual. Y entonces la pregunta es, ¿cómo están considerados los directivos? Es decir, ¿cómo está codificado? Si deseo, puedo cancelar, cancelar. Irme a la vista de variables. Y en categoría laboral. Ubicarme en valores. Y decir, bueno, aquí lo han considerado así, miren, cero ausente. O sea, como que no tiene una categoría. Uno es administrativo. Uno es administrativo. Dos es seguridad. Y tres es directivo. O sea, tengo que utilizar el número tres, que sería directivo. ¿De acuerdo? Bueno. En realidad, existe un truco, entre comillas, para no ingresar, es decir, para no regresar a esta vista. Sino que lo podemos hacer directamente aquí, miren. Datos. Seleccionar casos. Si se satisface la condición. Si la opción. Categoría laboral. Aquí, en la lista de variables, hago clic derecho en categoría laboral. Y la última opción me dice información sobre la variable. Entonces, aquí me doy cuenta que en la etiqueta de valor, directivo es tres. Entonces, sería categoría laboral igual a tres. En este caso, ya no pongo entre comillas, porque es un número. Cuando es un texto, va entre comillas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pongo tres. Aceptar. Descartar casos no seleccionados. Está bien. Por ahora, lo voy a mantener así. Y entonces, aquí me doy cuenta. Los que no son directivos, están tachados. Los que son directivos, están sin tachar. Cualquier reporte que haga en este momento, va a estar referido solamente a los directivos. Claro, yo lo voy a comprobar con el promedio. Descriptivos. Salario actual. Aceptar. Voy a hacer dos veces para que salga en el reporte más hacia arriba, para que lo puedan notar mejor. Y entonces, en los resultados, me doy cuenta que me sale el salario. No me dice que es directivos. ¿Cierto? No me dice que es directivos. Pero yo sé que he filtrado y he elegido solamente los directivos. Por lo tanto, tengo un promedio de 63.000. Que era lo que correspondía a directivos. ¿Listo? Muy bien. Para terminar, tal vez me interese tener en otro archivo los directivos. Los quiero aparte, en otro archivo. ¿Listo? Entonces, eso lo puedo hacer así. Miren. Primero voy a regresar todo a su estado original. ¿Sí? Entonces, me voy a datos. Seleccionar casos. Voy a restablecer. Aceptar. Está todo el estado original. Podría haberme saltado este paso, en realidad, y hacerlo de frente en la configuración. Pero para que tengan claro el procedimiento. Estoy como que volviendo a repetir. ¿Sí? Datos. Seleccionar casos. Sí satisface la condición. Decía que voy a elegir categoría laboral. El número 3. Continuar. Y en resultado, en resultado, en lugar de elegir descartar casos, voy a copiar casos. ¿Sí? Voy a copiar y le voy a poner un nuevo nombre de conjunto de datos. Y entonces, aquí le voy a poner listado directivos. Listado directivos. Aceptar. Y en la ventana, es decir, en el menú ventana, debo de tener un nuevo archivo. El número 5, en mi caso. Que dice listado directivo. Y si me percato, esta lista tiene exclusivamente directivos. Exclusivamente directivos. ¿Listo? Bueno. Y luego regreso a mi lista original, que es datos empleados. ¿No? Y aquí, este, puedo, digamos, continuar y extraer otro conjunto de datos. Ya, por ejemplo, para terminar, quiero extraer todas las personas que ganen, digamos, más de 30.000. ¿Ya? Un listado de las personas que ganen más de 30.000. Miren que hay varios, ¿no? Pero bueno, hay algunos también que ganan menos que 30.000. Podemos poner una meta un poco más alta, creo. Yo creo que sí. Digamos, 50.000. Aunque parece que solo van a tener directivos. Al grande rasgos parece que, Ah, no, acá hay un administrativo 54.000. Ya. 50.000. Entonces, miren, fácil. Datos. Seleccionar casos. ¿Por qué es importante esto? Porque, claro, yo necesito hacer un, de todo mi conjunto de datos, ¿sí? Necesito estudiar a aquellas personas que tengan, por ejemplo, un salario superior, en este caso, a 50.000. O menor a 10.000. Ya depende, ¿no es cierto? Depende de lo que quiera estudiar. Este, estudiar. Entonces, ya, para terminar. Entonces, si se satisface la condición, si la op. Entonces, aquí, tranquilamente digo, a ver, ¿qué variable necesito utilizar para filtrar? Bueno, el salario. Entonces, voy a poner aquí salario. Y respecto al salario, ¿a quiénes quiero en mi lista? Quiero a todas las personas que ganen un sueldo mayor o igual a 50.000. Entonces, escribo mayor o igual a 50.000. Me ayudo con estas listas o con el teclado directamente. No hay problema. ¿Sí? Entonces, voy a poner clic aquí en continuar. En resultado, si quiero un listado aparte, entonces, elijo listado. A ver, ¿se ha perdido la mezcla? No, no. Ah, ya. Generalmente, ponemos entre comillas cuando son variables que contienen valores de texto. Valores de texto. Es como que, por ejemplo, en lugar de nacimiento, hoy hemos escrito, ¿no? Arequipa, Cusco, Tacna. Entonces, tiene que ir entre comillas. Pero si lo hemos codificado con uno, uno Arequipa, dos Cusco, entonces, debo de poner números nada más. Uno es Arequipa, entonces, igual a uno. ¿Sí? Entonces, acá, nombre de conjunto de datos. Voy a poner listado. Salarios mayores a 50.000. Salarios mayores de 50.000. Aceptar. En ventana, en un nuevo archivo, voy a tener el listado de los salarios mayores de 50.000. Entonces, tengo una lista, ¿no? Y me fijo en los salarios. Todos los salarios son los que tienen un salario mayor a 50.000. ¿Listo? Bueno, ahí podría ser, en realidad, múltiples filtros, ¿no? Múltiples filtros que los vamos a ir trabajando en las siguientes sesiones. ¿Listo? En las siguientes sesiones vamos a ir trabajando diferentes filtros que podemos realizar a partir de un conjunto de datos, ¿no? y ya más o menos les expliqué por qué esa necesidad. Porque necesitamos estudiar, ¿no? De todo este conjunto de datos, un grupo de estos para ver cómo es ese comportamiento, ¿no? Muy bien, muy bien. Así hemos llegado al final de esta sesión de nuestro curso estadística para la investigación. Les quedo muy agradecido por su asistencia y nos reencontramos el siguiente saludo.